En nuestro bloque especial de gastronomía recibimos a la reina del asado, señora Marcela Sánchez Aguilera. Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Volviendo a este paraíso de la naturaleza. Estamos hoy en el predio de la SOCAP en Mariano Roque Alonso y le queremos mostrar hoy lo que vamos a hacer, por supuesto, acá con mi amigo César. Estamos saliendo del Día de la Amistad, ya queremos presentarles hoy un rico costillón brontosaurio. Vamos a hacer en una parrilla diferente, hoy en una parrilla abierta, en una parrilla arcoíris. También vamos a cocinar un buen corte sin hueso, como es la colita cuadril. Por supuesto, todo de los amigos Chortice. Y estamos preparando también un pan gourmet sensacional que le vamos a mostrar en breve nomás. A nuestro costillón vamos a ir poniéndole sal gruesa, la común nomás, la blanca, para que le dé un buen sabor. César, vamos a colocar ahora directo a la parrilla. Una opción diferente para un día de campo, por supuesto, poder hacer un buen costillar, una buena colita cuadril. Vamos a ir agregándole unos morrones, asado. Luego va a entrar mi pan gourmet que voy a preparar también, unos cuantos choricitos. Vamos a ir presentándole de a poco toda nuestra parrilla. Enlazando todo, todos los sabores, todo lo que representa cocinar al aire libre, en la naturaleza. Todos estos buenos cortes de asado. Para que ustedes vean la calidad de un sándwich gourmet que vamos a estar preparando hoy. Con unos panes fantásticos. Este pan va acompañado a las picadas que después vamos a ir presentando. Le estamos cocinando las picadas para presentar en las parrillitas con este pan gourmet. Increíble que en este momento voy a preparar. Es un pan. Aquí pueden ver la calidad del jamón ahumado. Un jamón estacionado. Lleva su tiempo procesar. Pero es una delicia. Voy a ir haciendo paso a paso para que ustedes vean toda la preparación que este sándwich gourmet lleva. Ustedes pueden hacer con diferente tipo de pan. Obviamente yo opté hoy por el pan ciabatta. Que es lo que nosotros usamos en nuestro servicio de parrilla. Voy a ir preparando mi sándwich. Vamos a sacarle un poquitito el exceso de la miga por dentro. Para que cuando hagamos el corte se pueda ver todo el relleno que le vamos poniendo. Así que vamos a ir rellenando nuestro pan gourmet. Que posteriormente después vamos a presentar con nuestras picadas en las parrillitas. Esta es una salsa de pesto. Bien condimentada. Lleva albahaca. Ajo. Aceite de oliva. Sal. Y un toque de pimienta. Y esta es una mayonesa casera que hicimos con un poco de ajo también. Y licuamos con un poco de un toque de perejil. Voy a darle un poco más de sabor con un queso cheddar. Por supuesto con los fantásticos productos de Chorty. De Trébol. Su crema de leche espesa, riquísima. Hoy trajimos quesos en dos presentaciones. Tenemos el cheddar y tenemos el clásico, el azul. Y este queso gourmet sardo que tiene un sabor increíble. Por supuesto los quesos ya tienen su cantidad de sal ya procesada, elaborada por cada uno de ellos. Esto tiene un sabor increíble cuando va a la parrilla. Bien crocante. Y por supuesto por último nuestro riquísimo preparado de queso. Tenemos un queso muzarella. Un queso sardo. Y también tenemos el queso cremoso de Chorty. Aquí esto va a la parrilla. Una explosión de sabor con todos estos sabores que lleva este pan que nosotros servimos en nuestro servicio de catering. Le paso a mi amigo César para que le dé un toque de parrilla. Este es un corte, se llama costilla. Costilla sin hueso, por supuesto. Una costilla envasada de Chorty. Es un corte bien blandito, noble, suave. Y ya tiene su materia grasa, ¿verdad? Que le da bastante jugosidad a nuestras picadas. Ahí César nos va a ayudar y le va a bañar un poquitito para hacer nuestra presentación. Voy a ir con la garra que es un poco más rápido y práctico. Bueno, quiero mostrarle a los amigos cómo quedó el pan gourmet. Un pan crocante, pan ciabatta. Que en estos momentos voy a darle un corte para que ustedes vean lo crocante que está. Con todo ese relleno generoso que le pusimos desde temprano. Toda la albahaca, la mayonesita de ajo, el jamón crudo estacionado, los quesos, el cheddar, muzarela completo. Oscar Pinto hoy nos acompaña. Quiero invitarle por el día de la amistad que él pruebe estas fantásticas... Buenos días, Marcela. ¿Cómo está mi querido coronel? Buenos días, todo bien, todo tranquilo. Me llamó la atención. Siempre estoy mirando por televisión a la gente que prepara estos eventos. Y yo ya estuve en un evento donde usted estaba cubriendo, ¿verdad? Y realmente muy delicioso. Un asado muy especial. A lo largo de mi vida ya he probado mucho asado en diferentes lugares. Pero este es diferente. Diferente. Muy diferente por el sabor, por el gusto que uno siente al comer el asado. Recomendadísimo es asado La Reina. Gracias. Para mí, recomiendo a la gente que pruebe, que para degustar el asado que prepara La Reina. Excelente, riquísimo. Ahora quiero presentarles la reina. La reina de la parrilla. El corte que todos los paraguayos prefieren. La costilla. Un corte que sí lleva tiempo hacerlo, por supuesto. Porque este corte es fantástico. Por supuesto, como que estamos en el predio aquí. De la caballería. Quiero invitarle al instructor de la parte de quitación. El coronel Peña. Por supuesto, ahí viene mi coronel ya con su caballito, ¿verdad? ¿Qué tal, mi coronel? ¿Cómo está, mi coronel? ¿Cómo está, mi coronel? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Mira, qué hermoso. Mi coronel, hoy quiero invitarte. Soy bendecido. Soy bendecido. Quiero invitarte a la costilla Brontosaurio. El corte más exitoso del asado David. Así que tenés el... Tengo el honor de servirte. Y por supuesto, que les guste este rico, rico con todos tus compañeros Brontosaurio. Yo soy un asadero nato. Sí. De norte, azul, de este oeste. De corriente país. Contarte un poquitito que... Y probé todo lo asado en probar a este. Y se ve bien luego ya. Mira un poco de olivo. Qué linda textura. Una costilla premium, vacuna, excelente. Con mucho sabor, mi coronel. Ah, qué suena. Así que te invito yo para que pruebes una rica mandioquita. Por supuesto, ahí te dejo, te paso un palito. Vamos a un palito chiquitito, vamos a un alcalde más jugosa. Esta costilla ustedes pueden saborear en los ricos servicios que hace Asado David. Ah, qué rico. Al WhatsApp pueden parar las contrataciones 0971695948. ¿Qué te parece, mi coronel? Permítame felicitarla. La reina del asado. Muchísimas gracias. Muchísimas. Así que... Recomendadísima a los amigos. Muchas gracias, mi coronel. Y queda a cargo ya y nos despedimos hasta el próximo programa. En la reina del asado, por supuesto. Y un saludo a toda nuestra teleaudiencia. Así que ya saben dónde encontrarnos. Instagram, asado David PI. Y Facebook, asado David PI. Muchas gracias. Para enviar saludos, mensajes y sugerencias al 0981 40 45 15. No se muevan, no cambien de canal. Que ya volvemos con mucho más de Descubriendo el País.